Preocupante la situación que se presenta con las comunidades indígenas en materia de educación en el departamento del Chocó, ya que hasta la fecha no ha iniciado el calendario escolar 2016. Son más de 28 mil niños indígenas los que están siendo afectados porque no han podido ir a las aulas de clases. La verdad es que todas las organizaciones indígenas estamos aquí presentes en la Secretaría de Educación, revisando las canastas porque el recurso que está asignando la Secretaría de Educación para atender a la población indígena no es suficiente para garantizar una educación con calidad y con oportunidad a nuestros niños y niñas indígenas. La verdad es que estamos muy preocupados porque el recurso asignado, haciendo ya el ejercicio de distribución de todos los rubros de lo que integra una canasta educativa para las comunidades indígenas, solo está alcanzando para cubrir el personal docente. Y eso nos preocupa porque no tendríamos disponibilidad de recursos para las capacitaciones, material didáctico y todo el tema de mejoramiento de nuestras sedes educativas. Tenemos que dejar claro que casi todos los años se han venido presentando dificultades en el inicio de las clases de las comunidades indígenas. En ese sentido, pues estamos preocupados, estamos todas las organizaciones aquí presentes y la idea es, hemos agotado nosotros todos los recursos del diálogo, de poder presentar las propuestas, de poder analizarla, pero no ha sido posible llegar, digamos, a un acuerdo porque aquí el tema es la calidad de la educación para nuestros niños que se la merecen, ese derecho, que se merecen ese derecho, pero también definir cuántos recursos se dispone para poder garantizar ese derecho como debe ser. El presidente de la FEDOREGUA, Javier Arrieta, hizo una declaración en cuanto a la atención de cada niño. Tenemos alrededor de 28 mil niños indígenas, el cual los recursos que ellos han estipulado son 28 mil millones de pesos, eso quiere decir que la atención para el pueblo indígena en el tema del Chocó no nos va a dar. A nosotros como pueblos indígenas la atención educativa nos está valiendo alrededor de 47 mil millones de pesos más o menos, eso es lo que hemos venido exigiendo al gobierno, tanto a la CED Chocó como al Ministerio de Educación Nacional y que hasta la fecha no hemos tenido respuesta positiva referente a esto. Esos recursos los manejamos las organizaciones dentro de la canasta educativa, pero hasta el momento vemos con alta preocupación que esos recursos no los están reflejando y la respuesta que nos da la Secretaría es que no hay recursos suficientes para este componente. Entonces, para nosotros no podemos firmar un convenio a medias con el compromiso de que más adelante nos van a dar los recursos o nos van a hacer otros sí al contrato, entendiendo que estamos en el Chocó y que es otra dinámica y que siempre nos mienten de que sí nos van a hacer otros sí, pero nunca lo hacen. Entonces, no vamos a aceptar desde ningún punto de vista ese tema de que queda media. Nino Mémbora señaló que todos los años ocurre lo mismo con la educación para las comunidades indígenas. Realmente para nosotros los pueblos generales del departamento del Chocó es una situación que nos preocupa porque ya esto viene siendo cada año, es muy reiterativo, porque cada año cuando vamos a firmar este contrato siempre hay retrasos. Nos preocupa porque es que después que el Ministerio vino a dar una serie de capacitaciones, de unos acuerdos de trabajo, hoy estemos ya con varios días ya de retraso en cuanto a calendario educativo. Es una situación que en este momento no entendemos de cómo de un presupuesto de 33 mil millones que se establecieron para el año 2015, ahorita la AT Chocó nos está bajando a 28 mil millones cuando una tipología que nos están ofreciendo es muy inferior al del año pasado. Con ello no podemos responder la canasta educativa máxima cuando nosotros estamos hablando de calidad educativa y no tenemos que ofrecer a nuestros niños. solamente la tipología ofrecida nos está dando para pagar a los docentes nomás. CNS Noticias conoció que autoridades indígenas se encuentran reunidos con el secretario de Educación Departamental, el representante de la Cámara Bernardo Flores Asprilla, dos delegados del Ministerio de Educación Nacional, el defensor del pueblo y el gobernador del Chocó para encontrar salida a esta problemática, ya que la comunidad indígena está a la expectativa de los resultados de esta reunión. José Kleiner Palacios, CNS Noticias.